Hacemos enlace en este momento con nuestra compañera Ana Rosina Troncoso que se encuentra en el Queen y nos tiene los detalles en el inicio de las votaciones de este día martes 8. Adelante, buen día Ana Rosina. Hola, muy buenos días de nuevo. Aquí siguiendo con este proceso, el día de las votaciones, llegó el día donde América decide quién será su próximo presidente. Estamos en Corona Queens, la escuela pública número 19, la que más estudiantes tienen. Todos los Estados Unidos es muy grande. Muchos votantes, hay muchos hispanos en esta zona y han empezado, a las 6 en punto abrieron la puerta aquí. Ustedes están viendo aquí donde están los señales. Obviamente, aparte de en español, en inglés, está en otros idiomas, que no los conozco, pero sé que son otros idiomas, para indicar a los votantes. En la fila de las personas que vienen con sillas de ruedas, que vienen con algún impedimento, también está señalizado. A las 6 en punto abrieron la puerta, empezaron a entrar, pero ha habido algunas dificultades. Yo presencié primero a unos ciudadanos de origen colombiano, que dicen que los cambiaron de mesa, que no aparecían. Incluso había una joven que estaba muy motivada, muy entusiasmada, porque era la primera vez que iba a votar. Pero lamentablemente tuvo que irse a la universidad, porque las escuelas sí cierran, pero las universidades y los trabajos, no. Algunas empresas le dan dos horas a sus empleados para que puedan votar o tempranito o ya al final de la jornada. Pero no ha sido el caso de unas personas que están por aquí, Freddy, si me acompañas, que han tenido problemas. Ellos votaron, pero ¿qué fue lo que sucedió en la fila? Buenos días. Buenos días. Yo estoy votando desde 1972 aquí en el país. Yo tengo 52 años en el país. Yo nunca hubiera ido a un no voto que haga una poca mala organización como la que hay aquí. Porque en primera vez le dan la forma que hay que llenar para votar. Es decir que no se lo explican a uno como si uno fuera un animal con ropa. Y a usted, señora, ¿qué fue lo que le pasó? Que la UIC estaba también un poco disjustada. La misma cosa que le pasó. Cuando somos vecinos, somos todos en la misma mesa. Cuando vamos a hacer la fila, viene un señor y me dice, no, ustedes van para la 43. A ver, ni de que yo, pero ¿por qué en la 43 cuando nosotros todos los años, más de 20 años votando aquí? No. Que no, que tienen que ir para la 43. Después que me dan la fórmula, no me dicen nada. Llego y no lleno de estar todo. El que yo quiero, me dicen que no sirve. Aquí no hay experiencia. Tienen que buscar. Hay personas con experiencia que hayan trabajado en otro tiempo. Y no lo que tienen ahí. Porque es que no hay experiencia y mandan a uno a los que hay. A lo mejor tengamos desde las 6 de la mañana ahí. ¿Y cómo se solucionó? Porque me dicen que sí, que pudieron votar. ¿Fue válido? Buscamos un policía que estaba ahí, le preguntamos. Bueno, esperemos que... ¿Y no pueden decir por quién votaron? No, eso es secreto. ¿Y usted? Yo sí lo digo con toda voz, por Linares Clinton. Porque yo he votado democrático desde 1972 y voy a seguir votando democrático mientras esté vivo. Todos los hispanos somos todos demócratas. Ah, miren, ella no quería decir, pero ella se entusiasmó, ella cogió confianza, bueno. Y ella también. Usted viene de Colombia, origen colombiano. Perú. Perú, bueno. Pues aquí vemos la comunidad hispana que hasta ahora nos han dicho que han votado por la candidata demócrata y por Linares también. Esta es una larga jornada. Vamos a estar llevándoles a ustedes, amigos de NCDN, en diferentes escuelas, diferentes centros de votaciones, todas las incidencias. Así que más adelante regreso con ustedes porque también tenemos otras informaciones y nuestro compañero José Tomás Paulino también anda por otra parte de Nueva York para llevar también otros detalles. Así que regreso con ustedes por el momento. Muchas gracias, Ana Rocina. Entrevistando a los dominicanos que con todo el folclore y nuestro lenguaje se expresan aún en la cadena internacional. Muchas gracias, Ana Rocina. Muchas gracias.